Uno de los momentos más difíciles de una relación es cuando tú, infiel, debes decirle a tu pareja, yo te he sido infiel. ¿Cómo se puede hacer esto si tienes la intención, en este marco hablo, de no perder tu familia, de no perder a esta persona? Si acaso se te diera esa oportunidad, ¿cuál sería el mejor modo de abordar este asunto? Veamos. Lo primero, asegúrate bien de haber terminado la relación inconveniente. Este no es un canal para que tú puedas salirte con la tuya. Es un canal que está orientado para conseguir objetivos saludables realmente, objetivos basados en la honestidad. Entonces, asegúrate de haber cerrado esa relación y de poder demostrarlo. Demostrarlo no significa coger el teléfono y acabarle la vida a la otra persona. Eso evidenciaría un pobre arrepentimiento de tu parte y sería desfachatado, porque no se puede edificar seguridad sobre el dolor ajeno. En primer lugar. En segundo lugar, empieza reconociéndote a ti mismo como el principal responsable de lo que hiciste. Olvídate eso de que por tu indiferencia, porque no me cocinabas, porque trabajabas y no compartías la plata, no existe justificación para tu infidelidad. Ok, puede existir un empuje, pero el paso lo das tú, lo diste tú. Entonces, pierdes tu tiempo intentando justificar, no hay justificación. Hazte responsable. Y además, demuestra por qué eres responsable. No te voy a poner las palabras porque te haría mal. Si realmente te sientes responsable, tú tendrás las palabras. En tercer lugar. No exijas reconciliación. No estás en condiciones de hacerlo. Quedas fatal al exigir o al suplicar una reconciliación. No es saludable. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero vamos a ver. El gerente del banco se ha llevado la caja fuerte y se la ha gastado. Ahora viene y dice, por favor, déjame seguir siendo gerente. Qué ilógico, ¿no? Entonces, no. ¿Tú qué esperarías? Si puede ser, me disculpas, pero no quiero ni levantar la cabeza. Aquí yo ya no pinto nada. Metí la pata. Algo parecido aquí. Parecido. No te estoy diciendo, regresa y di chao, no te merezco. Es tu decisión esa. Pero no te recomiendo llegar para exigir, poner condiciones. Debes perdonarme. No. Si realmente lo sientes y te pesa, demuéstralo. Lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas. Pero deja en ese momento, en ese momento, toda la palabra la tiene tu pareja. Tu mujer, tu marido. Tu mujer, tu marido. Así es. No estás en posición de exigir nada. Ahora bien, ¿qué pasa si en tu corazón lo que tú deseas es no perder a tu familia? Recuperar la relación. Recuperar la relación. Ya lo solicitarás después. Pero en ese momento no puedes exigir. A lo mucho lo que puedes hacer es decir, es mi deseo no perderte. Si es tu deseo realmente, claro. No quiero perder a mi familia, a los míos. Ese es mi deseo. Pero no puedo exigir nada. Te expreso mi deseo. Mi deseo no es irme. O si tu deseo es irme, o sea, no merezco tu perdón, no merezco nada, ya aquí yo no pinto nada. No merezco esto. Puedes también expresarlo. Es mi deseo este. Pero no esperes ir, decir y que ya quiero esto, quiero aquello y así tiene que ser. No. Exprésalo como deseos. Finalmente pasa a retirarte. Es lo mejor. Responde las preguntas que puedas y retírate. Porque si no tu pareja saldrá más dañada aún. Lo que las parejas víctimas de infidelidad hacen en ese momento es atiborrarte de preguntas. Pero cada respuesta es un puñal. Es un puñal, es un puñal. No, mejor retirarse. Y ya, días después, ya se verá. Días después, puedes acercarte. Días, no te pierdas. No te desaparezcas. Pero este es el abordaje inicial. Pero este es lo que va a consommas. No te pierdan. No te pierdan. No, no. No te pierdas elpuesto.